Buenas noches, Salva. Bienvenida. Buenas noches, gracias. ¿Qué tal? ¿Ya lista? Ya lista aquí, esperando los demás compañeros. Sí, ¿verdad? Hoy sí cumplí, dije, iba a conectarme temprano. Así que vamos a esperar a los compañeros, entonces. Sí. 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 Gracias. 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 Bienvenidos. ¿Cómo están? Ya vamos a decirle a sus compañeros que ya estamos aquí para que no piensen que no hemos llegado. Gracias. 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 vamos a dar unos tres minutitos más para que terminen de incorporarse los compañeros. Mientras tanto, por favor, darle su nombre completo al dispositivo. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Sí. Gracias. Gracias. Bienvenidos, bienvenidos. No olvide poner su nombre completo al dispositivo. Buenas noches. Buenas noches, Margarita. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Un minuto y empezamos. Bueno, dos, porque me imagino que la mayoría ahorita se va a conectar. Descarguen el archivo, ¿verdad? Bien, vamos a ver, vamos a iniciar con la presentación. Luego tomamos la asistencia y luego le cerramos por completo el tema. Bien. sesión número ocho, nuestra agenda de siempre. Saludo, bienvenida, presentación del contenido de la sesión, asistencia, desarrollo de la sesión y cierre de sesión. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el día de hoy, formato condicional y lo vamos a ver con cinco aspectos. Resaltar celdas, valores superiores e inferiores, barras de datos, escalas de colores y conjuntos de íconos. Estos son los cinco diferentes formatos que nosotros podemos crear o aplicar en una base de datos de Excel. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que seamos capaces de utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar celdas y llevarlo a la toma de decisiones con base a los resultados. Pero entonces veamos qué es el formato condicional. El formato condicional nos permite aplicar de manera selectiva un formato a las celdas de acuerdo a su contenido. Este formato se aplicará de manera automática sobre la celda después de evaluar el cumplimiento de la regla de dicho formato o si cumple la condición. ¿Para qué va a servir entonces el formato condicional? Para detectar de una manera visual aquellas celdas que cumplen con una condición establecida. Cada vez que cambiemos el valor de la celda Excel hará nuevamente la evaluación de la regla para saber si debe seguir aplicando el formato o simplemente lo elimina. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se aplica el formato condicional? Seleccionando las celdas a las que se le aplicará el formato. Hacer clic en el comando formato condicional que se encuentra en el grupo estilo en la ficha inicio. Está a la vista. Luego acá está basado siempre en una regla que posteriormente se puede editar si nosotros lo deseamos. Si vemos acá de lo que mencionamos al inicio el contenido tenemos todas las reglas disponibles. Pero las reglas del formato condicional son de dos tipos basadas en los valores de las celdas que es en el contenido en sí dentro de la celda donde también podemos ver si es mayor, menor, igual, diferente, etcétera. Y están las reglas basadas en fórmulas. Estas nos van a ofrecer una mayor flexibilidad que podemos aplicar un formato especial utilizando una fórmula donde podemos aplicar una lógica un poco más compleja. Casi siempre utilizando la función sí, pero ese todavía no lo vamos a ver porque no hemos visto la función sí y no quiero ponerlos en apuros. Vamos a abrir el archivo, por favor. Práctica sesión 8, que es el de formato condicional. Y mientras usted va cargando, yo le voy pasando asistencia. Ok, vamos a ver martes 13. ¿Dónde podría encontrar Sergio? Bien, vamos a ver. Gloria Elizabeth. Todavía no. Ok. Milton Omar. Presente. Muy bien. Muy bien. María Daisy. Muy bien. Miguel Alexander. Miguel. No. Margarita Guadalupe. Listo. Evelyn Beatriz. No. Adán Timoteo. Presente. Listo. Melvin Alexander. Melvin, ¿no? Yasmina Abigail. Presente. Listo. Alba Carlene. Presente. Listo. Jamie Edith. Presente. Muy bien. Benjamin Giovanni. Presente. Muy bien. Emiliana Marcela. Presente. Listo. Axel Javier. Axel no. Ok, Miguel. Ahorita le pongo su asistencia. Gabriela Soliet. Ente. Muy bien. Jacqueline Ibania. Listo. Zaira Abigail. Presente. Ok. Marvin Grasmo. Marvin. Marvin. No. Ahí está. Que se había ido. Rocío Elizabeth. Y Jessica Astrid. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habló? Ahorita le pongo su asistencia. Axel no le escuché, pero ahorita se la pongo también. Solo me quedan pendientes Gloria Elizabeth. Evelyn Beatriz. Y Jessica Astrid. Todos los demás estamos. Sí, ahorita vamos a resolver eso. Listo. Ok, abramos el archivo y vamos a empezar. El formato condicional, como lo decía, es una regla que se aplica cuando nosotros tenemos una base de datos y queremos resaltar una información. Entonces, nosotros le ponemos qué criterios o qué condiciones son las que queremos que se cumplan para que pueda aplicar el formato. Ok. Entonces, por ejemplo, tenemos acá vendedor, producto, zona, fecha y banco. Ahí está. Espérame un segundo. Ok. Quiero ver cuál es tengo compartida. Ahí está. Entonces, tenemos nosotros acá que, por ejemplo, en la columna banco, vamos a seleccionar las celdas de la F2 a la F39. Recuerde que usted se ubica en la primera, control, shift, direccional, abajo y lo lleva a la última celda de la tabla. Ok. Ahora, como decía la indicación, ficha inicio, grupo estilos, formato condicional. Búsquelo. Búsquelo. Ok. Valores, valores duplicados. Como es texto el que yo tengo, casi ninguna de estas me puede, no me puede funcionar. Entonces, le vamos a dar clic donde dice más reglas. Y tiene que cargarnos este cuadro. Cuando ya llegue usted a ese cuadro, me avisa. Muy bien, Melvin. Listo. Perfecto. Entonces, sigamos. Acá dice valor de la celda, texto específico, fecha, celdas en blanco. Si le decimos valor de la celda, le vamos a marcar la opción que dice igual a. Ok. Y en esta casilla vamos a poner el nombre del banco que nosotros queremos resaltar. En este caso, le vamos a resaltar Cuscatlán. Entonces, debemos escribir la palabra Cuscatlán y la debemos escribir tal y como está en la tabla. Si yo en lugar de C le pongo K, Excel no me va a hacer nada. No va a reconocer lo que nosotros estamos realizando. Entonces, tenemos que escribirlo tal y como está en la tabla. Ahora bien, viene la parte del formato. Vamos a dar clic acá. Y este cuadro ya lo conocemos. Es donde podemos cambiar tipo de letra, estilo, tamaño, subrayado, color, etc. Pero ojo, solo Jacqueline iba a decir algo. Hola, buenas noches. Bueno, sé que yo me quedé. El archivo no me abría, pero ya lo habilité. Lo puede repetir, por favor. Tiene que seleccionar los datos de la celda F. De la F2 hasta la F39. ¿Ya? Sí. Muy bien. Entonces, se va a la ficha Inicio. Formato condicional. Ahí marca. Bueno, voy a salir de acá porque si no, no voy a poder. Formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Y se va a donde dice Más reglas. Luego, acá, al lugar de la celda, que sea igual a. Y aquí escribimos la palabra Cuscatlán. Ok. Gracias. Listo. Listo. Luego pasamos al formato y les carga ese cuadro, que es el que estábamos viendo, ¿verdad? Entonces. Y este, solo que está en gris, son las opciones que no podemos utilizar. Ok. Yo no puedo aplicar un cambio de fuente porque no me lo permite ni cambiarle el tamaño. Entonces, sí puedo ponerle negrita o cursiva y puedo cambiarle el color también. Entonces, sí le vamos a cambiar el color. Le vamos a poner azul claro. Azul claro. Y le vamos a poner negrita. Ok. Cuando ya le aplicamos este cambio, damos clic en aceptar. Y damos clic en aceptar nuevamente. Entonces, observe que solo las celdas que dicen Cuscatlán tienen el texto en color azul claro. ¿Nos funcionó a todos o alguien no? Sí. Muy bien. Muy bien. Si yo vengo acá y en la F3, no mire que me equivocan, no era de vivienda, sino que era Cuscatlán. Mire, me aplica el formato. O sea que yo tengo una vez a la celda le asigné el formato condicional, me funciona hasta que yo lo elimine. Y de pronto pueda que en la F8, no, no era Cuscatlán, fíjese. Era Promerica. Al cambiar la palabra, deja de estar activa el formato, deja de estar aplicado. Haga esos dos cambios, por favor. Disculpe, yo con lo, me quedé. ¿Quién habla, perdón? Gabriela. Ok, Gabriela. En el cuadrito donde decía igual a y luego Cuscatlán. Y luego de ahí. El formato. El cambio que se hizo fue estilo negrita, color azul claro. Y ya con esos dos cambios, usted le da clic en aceptar. Y nuevamente aceptar. Y luego hicimos un cambio en la F3. Y si no me equivoco, la F8. ¿No? ¿No? Gabriela. Gabriela. Perdón. Perdón. Eh, creo que no. Lo que pasa es que me quedó en vez de la letra azul, sino que el fondo. Creo que me equivoqué. Vale, vamos a corregir, pero lo vamos a corregir en su computadora. Así que me comparte su pantalla. Y ahí lo arreglamos. Ok. Está. Ya. Ya va a cargar. Ahí dice que. Ok. Seleccione de nuevo las celdas de la F2 a la F39. Va. No, solo la F2, solo la columna. Ah, solo la F2. Solo de la F2 a la F39. No, a ver. Dele clic a la celda donde dice agrícola. Ah, perdón. Ok, ahora con el shift direccional abajo. Ajá, sí, ya. Va. Ahora, formato condicional. Sí. Ajá. Regla. No, administrar reglas. Como la regla ya está creada, la vamos a modificar. La última opción, administrar reglas. Sí. Sí. Ajá. Dele clic. Ah, ya. Ahora, dele clic a ella y dele en editar regla. Bien. Formato. Ok. Allí póngale sin color. Allá arriba dice sin color. No, a la izquierda dice sin color. Ahí. Ah, sí. Ajá. Ahora vaya a fuente. Ajá. Y ahí dice color. Y ahí dice color. Ahí dice automático. Ahí dele clic. Ah, ok. Azul claro. No, de los tres azules de abajo, el primero. Este. De los tres azules de los tres azules de abajo, de donde está el rojo, amarillo, verde, morado. Se dice colores estándar. El primer azul. Exacto. Donde dice colores estándar. Ah, perdón. Este. Sí, el azul claro. El primero. Este. Este. Este cabal. Dele clic. Ahora dele aceptar. 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 Ah, ya. Ahí está. Listo. Vale, gracias. Ok. Sigamos. Entonces, vemos que nosotros podemos ir ocupando las formas que querramos. Por ejemplo, acá en zona. Sí. Yo le puedo decir que me ponga en color naranja todas las que digan San Miguel. Ok. Entonces, seleccionamos de la celda de dos. A la de treinta y nueve. A la de treinta y nueve. Formato condicional. Adminis. Eh, reglas para resaltar celdas. Y más reglas. Nuevamente le ponemos acá igual a. Ponemos San Miguel. Sí. Sí. Recuerde escribirlo tal y como está en la tabla. Luego vamos a la de treinta y nueve. Luego vamos a formato. Ahora nos vamos a relleno. Y marcamos, por ejemplo, puede ser este. No tiene nombre. Entonces, vea cuál es el que se está seleccionando. Ya está. Entonces, cuando lo haya marcado. Muy bien. Damos a aceptar. Y otra vez, aceptar. Entonces, observemos que todos los que digan San Miguel estarán en color verde. ¿Puedo crear otra validación? Otra formato condicional en la misma columna. Sí. No para la misma palabra, ¿verdad? Pero sí lo puedo hacer. A San Vicente le vamos a poner color naranja. Entonces, vamos de nuevo. Formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Más reglas. Igual a San Vicente. Y acá el color le vamos a poner este. Miren. Es el color melocote. Ahora damos aceptar y aceptar. Entonces, vean todos los que dicen San Vicente. Están en color naranja. ¿Dudas al momento? No. Sigamos. Ahora selecc... No. Ok, gracias. Seleccionemos de la A2 a la A39. Puede de que no siempre tengamos una sola palabra en la celda o que la palabra que yo ande buscando esté al centro. Entonces, yo le voy a decir acá, formato condicional, resaltar reglas. Pero ahora le vamos a decir texto que contiene. Ok. Texto que contiene. Texto que contiene. Ya damos clic. Y le tiene que aparecer ese cuadro. En el texto que contiene, solo vamos a escribir la palabra López. Ok. Y acá donde dice relleno, podemos decirle que sea un relleno amarillo con texto amarillo oscuro. El valor que estamos buscando es la palabra López, tildado, porque el apellido lleva tilde y en la tabla está escrito con tilde. Si no le ponemos la tilde, no nos va a dar el resultado. Ok. Entonces, con relleno amarillo, con texto amarillo oscuro, damos aceptar. Entonces, vea, en este está López al centro y acá lo tiene al final. Si lo tuviera al inicio, también lo marca. Ok. Ahorita, cuando le dijimos texto que contiene, me permitió a mí buscarlo en toda la celda. Dígame, Benjamín. Perdón, fíjese que por lo del laptop no me deja realizar lo del López con tilde. Entonces, tiene la fórmula. Alt, quiero ver. Alt 161 creo que es. Pero si no. Todavía como que hay alguien con el micrófono abierto. Le voy a poner la O tildada en el chat. Ya la pusieron en el chat. Para que la pueda ir. Si tiene el teclado en inglés, es el símbolo que está a la par de la parte. Ajá, es que si es laptop, tiene que presionar función Alt y los numeritos que están ocultos ahí entre la U y O. Por ejemplo, la mía es seleccionado desde el corchete y el paréntesis. No, perdón, el corchete. Ajá. Y le doy en la O y automáticamente me lo da. Ya voy a intentar. Y si no, el laptop dice, ¿verdad? Ya la copié, ya la copié. ¿Ya la copié? Ah, bueno. Sí. Porque sí, tendría que presionar función Alt y 162. O sea, la FN, tecla FN, Alt y los numeritos que están ahí en el teclado. Te lo voy a enseñar cuál es. Lo voy a mandar solo para que tenga ahí la idea. Que me falla el, me tiembla el pulso ahorita. No me sale. Una consulta en donde dice relleno. Porque cómo me quedé haciendo eso. Ajá. En la opción le pusimos relleno amarillo, contexto amarillo oscuro. Ah, ok. Gracias, gracias, gracias. Ajá. Ay, 6, 6, gracias. Bye. Yo le decía porque me había quedado, entonces. Ajá, está bien. Gracias. Ahorita la pongo más. 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 162. Es. Ahí está. En ese, esas son las teclitas que debe presionar. Igual sería si va a poner la tildada. Solo que 160. Solo que 160, la I-161, la U-163. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Podemos ver que podemos buscar la palabra completa o todo el contenido de la celda para aplicarle formato. O podemos venir y ponerle una palabra clave que permita trabajar esa opción. Ok. Ok. Esto es. Con relación al texto. El formato que podemos aplicar. Usted le puede poner, por ejemplo, en lugar de. Eh, acá vamos a ver. En los bancos, una vez más, seleccionemos todos los bancos. Sí. Formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Más reglas. Y acá, si yo le digo texto específico, mire, me dice que contiene, que no contiene, que empieza por, que termina por. Le vamos a poner que empieza por. Y acá le vamos a poner la letra P. Ok. Ahora, aplicar formato a las celdas que contengan texto específico que empiece por P. Le aplicamos formato. Hoy le vamos a poner borde. Mire, busque la opción acá. Borde. Hola. Espéreme, espéreme, que no le. Y la P, perdón, la ponemos en mayúscula o minúscula, aún no importa. Bueno, vamos a poner la letra P. Yo no tengo que cerrar o no. Bueno, vamos a poner la letra P. hola hola está en mute hoy sí, hoy sí no le entendía lo que me había dicho yo según lo tenía activo no sé en qué momento lo silencié al estilo cine mudo lean mis labios ok entonces les decía que le vamos a dar clic acá en borde y luego vamos a seleccionar el color morado, púrpura, violeta como usted le diga o como aparezca en su computadora le damos clic luego le vamos a dar contorno contorno y damos clic en aceptar aceptar una vez más entonces observe que todos los que empiezan con la letra P están con borde morado aunque en este caso solo hay uno pero si por si acaso en la F14 le pongo me quedé ¿en qué parte hijo? desde el inicio ¿y cómo así? por estar haciendo lo del vendedor me quedé en la última selecciono todos me voy a formato condicional selecciona de ahí me voy a resaltar reglas de celda más reglas en más reglas y acá donde dice aplicar formato ya llegó hasta aquí sí ya va acá donde dice valor de la celda le decimos texto específico en la primera casilla luego en la de la de la par que empieza por que empieza por y en la casilla en blanco ponemos la letra P ahí pongo la letra sí solo la letra P de ahí nos vamos a formar luego en formato selecciona el color morado en borde marca el color morado le da contorno y ahí le da aceptar y aceptar aceptar y aceptar así entonces ahí está gracias bueno imagínense les decía yo que en F14 dice por ejemplo presto por ejemplo observe que adquiere el borde morado ¿por qué? porque le dijimos que si inicia con la letra P aplique la condición aunque aquí en lugar de lo voy a borrar en lugar de la vivienda diga Pepa me lo va a poner en morado el borde porque inicia con la P ok pero no la vamos a dejar Pepa la vamos a poner presto la vamos a poner solo por ahí está presto para que vean que funciona perdón necesitaba ok entonces pasemos al formato condicional de fecha vemos la fecha que tenemos todas son del año 2022 vamos a cambiarle eso vamos a ponerle que sea de este año mire seleccionamos todas las celdas de la E2 a la E39 por favor cambiamos de hoja ¿verdad? nos hemos movido hasta formato condicional de fecha y ahí marcamos de la E2 a la E39 ya está bien entonces vamos a darle click acá donde dice buscar y seleccionar donde hay una lupa búsquela y luego le vamos a dar click donde dice reemplazar reemplazar y entonces que vamos a reemplazar el 2022 con 2023 mire esa es la información que va a poner ahí encontramos ¿a dónde? no yo si no bien bien eso es en la ficha inicio de ahí no nos hemos movido ficha inicio hay una lupita exacto hay una lupa y hay una flechita por aparte reemplazar creo que no se ve por la imagen de la ¿cuál imagen? de su imagen de esto espérame pues que según yo no aparecía pero ya lo moví bien reemplazar acá reemplazar está en la ficha inicio de derecha a izquierda la primera opción buscar y seleccionar tiene una lupa y cuando despliegue le da click en reemplazar ya ok entonces buscar le pone 2022 y reemplazar con le pone 2023 ok 2023 cuando ya haya escrito eso le dice reemplazar todos se hacen 38 reemplazos listo aceptar y cerrar me indican cuando ya se haya realizado listo muy bien perfecto entonces ahora seleccionemos nuevamente de la E2 a la E39 y vamos a formato condicional reglas para resaltar celdas y ahora vemos la opción que dice una fecha una fecha un segundo y ay perdón ahora formato condicional reglas para resaltar celdas una fecha y acá vea como las fechas son recientes me permite buscar ayer hoy mañana los últimos siete días la semana pasada el mes pasado semana siguiente porque porque son fechas actuales si yo tuviera fechas como las que tenía del 2022 esta opción no me iba a funcionar ok entonces acá le podemos decir por ejemplo la semana pasada si vea como le da una vista previa de la información si le digo ayer el mes pasado mire todos los que son de mayo me los marca ahí déjalo hijo entonces acá después de marcar esta opción yo le puedo decir si quiere un relleno verde rojo amarillo hoy le vamos a poner uno verde relleno verde contexto verde oscuro ok damos aceptar y acá podemos seguir trabajando y agregando otras opciones por ejemplo otra vez formato condicional regla para resaltar celdas una fecha que fecha le vamos a poner acá le vamos a decir hoy aunque lo muestre en color el borde rojo nada más mire hoy borde rojo damos aceptar entonces si nos movemos no hay ninguno del día de hoy pero si venimos y cambiamos por ejemplo acá el 19 en la 19 y ponemos 13 de junio del 2023 mire como esa es la fecha de hoy me lo marca listo vamos bien acá muy bien ahora algo más acá en el formato de fecha es que yo puedo venir acá reglas de salda ya vimos que una fecha me busca entre la semana pasada semana siguiente un día otro día etcétera pero yo puedo marcar acá la opción entre y por ejemplo quiero ver la información que se encuentra entre el 20 y el 23 de junio entonces vea le damos clic acá en entre y acá le vamos a poner 20 de junio y en la segunda fecha le vamos a poner 23 de junio ok voy a hacer zoom esa es la información y en el formato bueno ya escribimos esa información perfecto entonces hoy se lo vamos a hacer personalizado mire para nosotros aplicar los formatos por ejemplo le voy a poner un borde aqua y hoy se lo vamos a poner así mire la segunda el segundo estilo ya lo encontró ok ya ya encontramos ya llegamos a borde ya llegamos a este punto yo yo me quedé en la fecha del 20 del 06 del 23 y sería cuál era el formato personalizado y va a llegar a este cuadro y le da clic en borde ok ya llegamos ya llegamos 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 ok entonces marca de los estilos después de ninguno cuente uno dos y ese es el que va a seleccionar y le marca contorno y adicional vamos a ir a relleno le llegamos a relleno ok y vamos a darle donde dice efectos de relleno efectos de relleno y observe que tenemos aquí unos definidos pero vamos a invertir los ah vamos a ocupar este mire en la variante es la última aquí podríamos cambiarle el color 2 para que sea un poquito más claro mire siempre esta variante ya está muy muy bien entonces damos aceptar aceptar y aceptar entonces mire los que están entre el 20 y el 23 de junio tienen ese formato si le quedó así si no perfecto tenemos dudas con este formato condicional cuando es aplicado en fechas yo sí porque me quedé no sé se metió en formato nuevamente en inicio verdad pero pero en qué parte se quedó prácticamente en donde estaba para seleccionar o sea en todo práctica seleccionemos de la E2 a la E39 ya va formato condicional reglas para resaltar celdas luego le pusimos entre ya la primera fecha es el 20 de junio y la segunda fecha es 23 de junio ya lo tiene está bueno voy a asumir que sí me voy con y aquí donde están estas opciones formato personalizado ok llegamos a este punto ya está aquí sí lo que pasa es que me cuesta porque no tengo mouse sino que lo voy haciendo con el mouse del tecla de la compu de la laptop va entonces ahora efectos de relleno bien después me va la cabecita para que yo vea ya llego aquí va en el color 1 ese vamos a dejar el que vamos a cambiar es el color 2 por este mire si vea esta opción seleccionamos creo yo que este era no no ese muy pálido cuál habíamos escogido este o dejamos el que estaba no me acuerdo bueno copia cualquiera este quizás este mire azul énfasis uno claro 40% luego seleccionamos la tercera variante y a partir de ahí aceptar aceptar y aceptar para que se vea así como está acá ok muy bien alguien más tiene duda no ok con relación a las fechas a la aplicación del formato condicional en fechas tenemos dudas ok gracias emilien entonces pasemos a la siguiente formato condicional de números ok formato condicional de números vamos a trabajar ahora en la columna c ojo ahorita hemos aplicado el formato condicional a un rango de celdas pero nosotros podemos aplicar el formato condicional a toda la columna y al hacerlo a toda la columna incluye celdas vacías entonces seleccionemos la columna c hoy se lo vamos a aplicar a todo ok ok entonces con las columnas seleccionadas formato condicional y yo tengo acá reglas para valores superiores e inferiores yo le voy a decir mire yo ahorita necesito ver los cinco pagos más altos que he realizado entonces mire reglas para valores superiores e inferiores vamos a dar clic ahí donde dice 10 superiores ya lo encontró muy bien entonces ahora clic vamos a ver que aquí me muestra 10 pero habíamos dicho que queremos 5 entonces acá reducimos el número a 5 ok y tenemos estos formatos ya definidos pero también nosotros los podemos crear pero ahorita por cuestión de tiempo vamos a decirle relleno verde contexto verde oscuro ok entonces qué es lo que va a hacer en este caso que los 5 valores más altos me los va a mostrar en color verde entonces será veamos 1 2 3 4 5 aquí no tenemos fórmula que habrá pasado ay ya sé qué pasó vamos a ponerle otro valor acá qué pasó y a usted le quedó así con este así yo creo que yo me equivoqué bueno vamos a hacer esto miren sin complicaciones este valor lo vamos a mover hacia esta celda aquí hay datos desea reemplazar dígale aceptar y eliminamos esta fila y listo ok repito este valor de la C37 lo vamos a mover hacia la C40 aquí aquí hay datos lo vamos a reemplazar si una vez hecho ese reemplazo eliminemos esta fila ok ya ya lo tenemos ahí entonces vea si yo agrego por aquí por la 45 un 25 mil 481 me lo muestra en color verde y de la parte de arriba de la tabla ya solo me muestra cuatro esto no lo haga solo es para explicárselo porque hace eso porque nosotros seleccionamos toda la columna para aplicar ese formato pero mientras la condición no se cumpla no afecta en nada mire regresamos igual podemos marcar los cinco valores más bajos entonces es seleccionamos otra vez toda la columna toda la columna damos clic en la letra c ok después de eso venimos formato condicional reglas para valores superiores e inferiores y ahora vamos a marcar el que dice los diez inferiores llegue hasta ese punto por favor hasta los diez inferiores acá formato condicional reglas para valores superiores e inferiores diez inferiores ok damos clic y acá le ponemos cinco y hoy sí le vamos a dejar el relleno rojo claro con texto rojo oscuro ok damos aceptar y entonces vamos a ver que los pagos menores están de color rojo ordenemos nuestra tabla para ver cómo se si ha funcionado entonces vea en la ficha inicio vamos a ordenar y filtrar y le da clic ordenar de menor a mayor ojo que yo no tengo ninguna ningún rango de celda seleccionado estoy ubicada en la celda C2 nada más entonces damos clic ordenar de menor a mayor ahí está en la pantalla primera opción pero recuerde que solo estamos en la celda C2 no tenemos seleccionado nada ni un rango de celda ni columna ni nada ok entonces vean las de las cinco primeras son los pagos más bajos y los cinco últimos son los pagos más altos entonces así como en en la fecha podemos nosotros marcar los valores intermedios o decir por ejemplo los que se encuentren entre cinco mil quinientos y siete mil entonces marquemos toda la columna C ¿sí? a la letra C ahí sale vamos a dar clic formato condicional reglas para resaltar celdas y aquí marcamos la opción entre ok entre clic y acá le vamos a borrar eso le vamos a poner cinco mil quinientos y acá siete mil observe que no le estoy poniendo comas puntos ni nada solo el valor cinco mil cinco mil quinientos y siete mil y el relleno con texto amarillo relleno amarillo con texto amarillo oscuro ok ok bien damos aceptar y entonces observe que ahí está ok tengo tres formatos condicionales en una misma columna pero como son diferentes condiciones me trabaja de manera genial ok lo tenemos así sí perfecto muy bien guarde los cambios mañana vamos a ver estos tres barra de datos escala de color y conjunto de iconos ok entonces para finalizar hoy que aprendimos en esta sesión algo que usted no sabía o ya lo sabía o ahora lo va a aplicar diferente prácticamente todo ok vaya pero vemos ok ok este vamos a ver que realmente el trabajar con el formato condicional es bastante útil cuando estamos haciendo algún reporte queremos resaltar información valiosa y ahí damos como una mejor impresión del análisis ok entonces este para los que estamos aprendiéndolo me parece genial vamos a mañana aplicar un poquito más para que termine de quedar bastante claro ok y los que ya lo ocupaban pues espero de que este ahora lo ocupemos ya con otras funciones listo listo muy bien voy a dejar yo de compartir y entonces sería todo por el día de hoy los espero mañana nuevamente nueve en punto tratemos de estar ahí puntual como les dije a partir de hoy voy a estar a tiempo así que los espero mañana feliz noche buenas noches descansen feliz noche margarita feliz noche Zaira buenas noches buenas noches miel buenas noches Jacqueline margarita adán adán buenas noches voy a finalizar para todos y nos vemos mañana ok 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 chau